El Máster en Acceso a la Abogacía, impartido conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra y el Colegio de Aguaos de Pamplona, permiten al egresado en derecho el desarrollo de las capacidades profesionales que exige la ley para ejercer como abogado en los tribunales de justicia y para prestar asesoramiento y consejo jurídico. Los estudiantes cuentan con un primer nivel de prácticas en los diferentes servicios de asesoramiento ofrecidos por el Colegio de Aguaos de Pamplona, así como un tercer semestre completo en el que se les asigna a cada estudiante de manera individual un despacho de abogados para el desarrollo de este periodo de prácticas formativas. En el Máster de Acceso a la Abogacía pude poner en práctica gran parte de los conocimientos que había adquirido a lo largo de la carrera, experimenté la profesión a través de juicios simulados y aprendí de grandes profesionales de diferentes ámbitos del derecho. Además, el Máster me ofreció la oportunidad de entrar como becario en el despacho donde trabajo actualmente, lo que supuso un verdadero puente hacia el mundo laboral. Se trata de una formación eminentemente práctica que omite en gran medida la necesidad de memorizar y te faculta para adoptar una mejor conciencia de la profesión. La combinación de clases, asistencia al juzgado y celebración de juicios simulados durante el primer año, con la realización de las prácticas profesionales el segundo año, te ayudan a lograr las competencias básicas necesarias para llevar a cabo este trabajo. Y en varias ocasiones, como ocurrió en mi caso, facilitan la incorporación al mercado laboral.